Estamos construyendo un centro de salud nuevo, estamos en plena obra para el barrio de Lanzón, una necesidad de todos los vecinos. Este era un terreno de una empresa que había dado incomodato al municipio hace más de 15 años, 20 años, y nunca se había hecho la obra y nosotros nos comprometimos con este proyecto, con la comunidad, con la capilla, con todos los vecinos de esta barriada. Va a ser un centro de salud con 5 consultorios, con dependencia, con salud en de sus múltiples, y con la posibilidad que sigamos fortaleciendo la red de atención primaria. Nosotros en estos 4 años hemos apostado muy fuerte a mejorar ediliciamente y con más profesionales, todo lo que es la red de atención primaria, con la posibilidad de que los vecinos puedan tener cerca de su casa un centro de salud, un lugar donde atenderse, el sistema de turno telefónico, más profesionales, mejor atención en cada centro de salud y la posibilidad de la extensión de esta red. De que vayamos llegando a muchos barrios, San Martín ha crecido y necesitamos ir llegando a muchos barrios donde este tipo de respuestas y la posibilidad de seguir ampliando la red de atención primaria nos va a permitir que el Hospital Thompson, los hospitales provinciales, realmente puedan ser canalizadas otro tipo de demandas en materia de salud. ¡Suscríbete al canal!